Corazón Latino Con una piel dorada con sabor a sal Déjate llevar por el embrujo de este sol De guitarra vieja a la orilla del mar Dale a tu vida una fiesta sin final Llénala de sol, llénala de mí Corazón Latino De sangre caliente pegado a tu piel Corazón Latino Te invita a vivir un verano sin fin Corazón Latino Cantuado al fuego en tu blanca piel Corazón Latino Locura y deseo hasta el amanecer Corazón, háblale corazón Tiene sabor a fresa, aroma de palmera Noches de luna llena, perfumada de altar Es un beso robado que jamás olvidarás Una caricia oscura es un te quiero y un adiós Dale a tu vida una fiesta sin final Llénala de sol, llénala de mí Corazón Latino Corazón Latino De sangre caliente pegado a tu piel Corazón Latino Te invita a vivir un verano sin fin Corazón Latino Corazón Latino Corazón Latino De sangre caliente pegado a tu piel Corazón Latino Te invita a vivir un verano sin fin Corazón Latino Tan tu huevo al fuego en tu blanca piel Corazón Latino Corazón Latino Locura y deseo hasta el amanecer Corazón Latino 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 A beso, credo, me miracolí Incuesta, no te di tequila, boom, boom Sé cosas, sexy cosas, sexy thing Dios me soñó que adoso, él lo sé Que debe haber un caos dentro de ti Perfección iré, una estela que embala Inferno y paradiso dentro de ti La luna, un sol y guarda, como brilla Breathe The night is on fire Si amo, si amo en el cielo Lampio en el orgullo What do you say? Baila Baila morena Soto questa luna pena Under the moonlight Come on, yo Under the moonlight Vai chica, vai coca Che mi sa, coca Che questa sera qualche cosa ti tocca Ho un cuore d'oro, sai, il cuore di un santo Per così poco me la merito tanto Breathe The night is on fire Siamo fiamme en el cielo Siamo fiamme en el cielo Scandalo en el puro What do you say? Baila Baila morena Soto questa luna pena Soto questa luna pena Soto questa luna pena Vaila morena Come on Come on Yeah, yeah, yeah 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 So free, so free Whoa, you got me getting so bad So bad Whoa, come on Baila morena I got you reading so bad What do you say? What do you say? Baila Yeah Baila morena Yeah Soto questa luna pena Soto questa luna pena Soto questa luna pena Andate morena Yeah Baila Baila Yeah Baila Soto questa luna pena Baila 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 Soto questa luna pena Soto questa luna pena Yeah Soto questa luna pena Soto questa luna pena Andate morena C'mon y'all